¿Qué es la viabilidad de un sistema de producción? A veces, porque no conocemos la viabilidad de un sistema de producción, adoptamos o por lo menos queremos, mediante la suma de tecnología o lo que llamamos a veces el acopio de insumos, queremos querer compensar limitaciones que son propias de nuestros territorios. Fíjate que precisamente en estas jornadas se plantean, que son más para sistemas mixtos y ganaderos, se plantean como dos etapas. Una etapa donde el técnico en nutrición animal y el productor se han especializado en lo que es los requerimientos de la ganadería y en cómo alimentar a través de la evolución de una determinada categoría animal, sea de carne o de leche, cómo ajustar la alimentación. Y lo bien que conocemos desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista del animal y desde el punto de vista de la oferta, digamos, cómo balancear dietas. Es decir, que hay un gran esfuerzo intelectual y de conocimiento opuesto a lo que es la estrategia de alimentación de la ganadería. Y sin embargo, a veces hacemos agua o se nos escapa, digamos, de alguna manera gran parte de la eficiencia del sistema en que no ponemos el mismo esfuerzo en la estrategia de producción de forraje. Difícilmente planifiquemos y armemos gestión de tecnología y de conocimiento para maximizar y optimizar lo que es la producción de forraje. Es decir, hay campos que tienen, o lotes que tienen un fuerte perfil, digamos, para producir proteína, otros para producir fibras. Y normalmente nosotros no manejamos, no consideramos, digamos, al individuo vegetal como un individuo que también tiene requerimientos de agua, de nutrientes, digamos, y al cual hay que alimentar y hay que equilibrar su dieta para maximizar la eficiencia. Eficiencia de algunos insumos como el agua, porque si hay un factor que normalmente todos los años nos afecta y en forma distinta, porque no hay dos años iguales, que estamos mirando para arriba para ver si llueve o no llueve, ¿no es cierto? A ver, digámoslo concretamente, eso no sería lo que tendríamos que estar esperando, ¿no? Claro. Claro. Entonces, lo que uno ve es que gran parte a veces de la variación del rendimiento de una misma especie forrajera, digamos, de un cereal de invierno, es decir, ¿por qué hay productores que a lo mejor tienen verdes de invierno de 2.000 kilos de materia seca y otros de 5.000? ¿O por qué tenemos un maíz que a veces en semiárida nos da 3.500 kilos y en otros casos 7.000? Y vos decís, el mismo año llovió lo mismo. A veces es la misma semilla, a veces fue el mismo tractorista que lo sembró y dice, ¿cómo puede ser que tengamos más variación dentro de un mismo año que entre años a veces en la producción de forraje y de grano? Y esto está dado fundamentalmente porque una parte importante de la variación de lo que es la producción de grano y forraje no depende necesariamente de lo que sucede después de la siembra de estos cultivos, sino lo que hemos hecho antes de sembrarlo. Hoy estábamos analizando con esta jornada numerosa, ¿no es cierto?, más de 120 personas, que gran parte de la producción de forraje quizás se genere 3, 4 meses antes de sembrar un cultivo y no necesariamente después de la siembra, ¿no? Gran parte de la producción de forraje. Y que esas diferencias, digamos, que se dan entre lotes al momento de la siembra son las que nos habilitan, esas diferencias son las que nos habilitan en algún caso a usar una mejor genética, a buscar una mejor semilla, a plantearnos en algún caso o alentarnos, ¿cierto?, a algunas fertilizaciones estratégicas. Y en otras oportunidades a desalentar incluso hasta la siembra del mismo cultivo, ¿no? Y todo esto son estrategias de gestión, ¿no es cierto?, que nos hacen ser más eficientes, digamos, por cada milímetro de agua de lluvia que recibimos. Recién hablábamos, Alberto, fuera de cámara, digo, la importancia del conocimiento, ¿no?, para poder aplicar tecnología de proceso. Vos sabés cuántas veces uno recibe en la experimental, y con alegría, ¿no?, que el productor te dice, no, hoy pude llegar a la sembradora y me compré esta sembradora, que tiene esto, esto y esto, y se fue a expo tanto. Y vos lo ves y le decís, ¿y para qué compraste esto?, ¿no es cierto? Y todo esto que tiene, ¿cómo lo vas a usar? Y a veces hay mucha tecnología que el productor, digamos, con buena intención se apropia, pero no es lo que necesita, ni es lo que más adecuado está. En cambio, cuando vos, y nos pasa con algunos productores, cuando vos entendés las principales limitaciones de tu campo en particular, empezás a armar tu propia tecnología. Esta sembradora, y tiene que ser más liviana, porque mi suelito es un poco arenoso, entonces es una sembradora pesada, me cuesta poner la semilla donde la quiero poner, entonces, sí, como yo hago girasol, o otra cosa, ¿no es cierto?, tiene que tener una cuchilla tal, porque si no hace efecto rastrillo. Entonces, cuando vos empezás a analizar tu sistema de producción, te das cuenta que incluso en el mercado no existe la sembradora, sino que vos vas a tener que ir armando, es decir, tenés una base, ¿no es cierto?, de una tecnología, pero un 20, 30% de la tecnología la tenés que armar vos, como armamos a veces los fierros viejos, ¿no es cierto? Incluso esto que decimos, disculpame, que no hay recetas, digo, ¿no? La receta es la gestión individual de cada individuo en cada lugar. ¿Te imaginás que si la misma sembradora fuera la óptima en situaciones tan distintas que tiene el país, es porque todas esas situaciones distintas no tienen efecto sobre el cultivo, sino que lo importante es la sembradora. Y acá, en realidad, lo que hay que reconocer son las diferencias de suelo, clima y condición que tenemos y adaptar los fierros a esa condición y no las condición a los fierros. Es decir, no es viable desde el punto de vista de los recursos que tiene, por más que él tenga la plata para apropiarse de tecnología, no es viable, digamos, a veces ciertas modificaciones o ciertos cambios en el sistema de producción. Entonces, eso es lo que estamos tratando, ¿no es cierto? De poder entender desde los procesos la oportunidad en el uso de tecnología y de insumos, pero siempre desde los procesos, no al revés, ¿no es cierto?